Hola a todos, quiero hablarles acerca de Linear Finance un nuevo jugador bastante fuerte en el mercado que tiene una estrategia que quiero compartirles en este video antes de entrar a fondo no olviden suscribirse y darle un like activar la campana de notificaciones y compartir con otras personas de su agrado este tipo de contenido para que la comunidad pueda seguir creciendo Linear Finance es todo un ecosistema que se me asemeja mucho a Terra Luna yo sé que muchos de los seguidores del canal somos detractores de Terra Luna pero hay que darle el beneficio a la duda y no por lo que le ha sucedido a Terra quiere decir que le vaya a suceder a todos ¿en qué sentido se me asemeja? que haciendo staking de Linear se pueden acuñar la stablecoin nativa del ecosistema llamada LUSD en eso se me asemejan únicamente espero que este proyecto haya aprendido de las lecciones aprendidas que dejó Terra y esté tomando todos los mecanismos de protección para evitar que algo parecido le suceda entonces entremos en material Linear Finance cuyo abreviatura es Lina si ustedes lo ven dentro de CoinMarketCap ya está en la posición 305 y ha tenido movimientos bastante interesantes antes de ir a los movimientos tiene un market cap de 69 millones de dólares 614.115 un total de market cap diluido de 123 millones va a tener un máximo supply de 10.000 millones y el hecho de que tenga un máximo supply ya para mí es un indicador interesante de que no va a ser ilimitado en este momento están circulando 5.000 millones ya ha tenido un máximo histórico de 0.091 0.021 perdón 0.021 que eso fue en el 18 de marzo del 2021 teniendo ese máximo histórico de 21 estamos fácilmente haciendo podemos hacer un por cien un por cien en una línea de tiempo cuando miramos la información de este proyecto cuya página es Linear.finance vamos a ver que está aportado para la red tanto de Ethereum como la Binance Smart Chain y ya les voy a mostrar datos interesantes que son importantes de ahondar de revisar, de validar para determinar si este es un proyecto en el que nos interesaría participar o no entonces este es el Smart Contract de la cadena de la Binance Smart Chain y este es el de la cadena o de la red de Ethereum está auditado por Certic y por Slownist básicamente tiene Exchange descentralizado DeFi, Jill Farming y está dentro del ecosistema de Polkadot aquí podemos ver todas las etiquetas de Linear Finance y básicamente en este momento se encuentra en 0.012 centavos de dólar bastante accesible para los precios que ha tenido está casi que en su mínimo histórico que es como está la gran mayoría del mercado pero sabiendo que ha tenido un máximo histórico de 0.20 como lo vimos hace un momento 0.2067, casi 0.21 el 18 de marzo del 2021 entonces en la línea de tiempo sería una inversión interesante entonces entrando en materia Linear aquí lo voy a poner en español para que podamos todos mirarlo fácilmente es el primer protocolo de activos Delta One compatible con cadenas cruzadas o blockchains cruzadas se puede operar con activos líquidos de forma rápida, fluida, rentable en la componibilidad entre cadenas tiene esta parte de Builder para hacer stake, build y ganancias tiene el Exchange descentralizado con Mercado Spot y Mercado de Futuros lo cual me pareció interesante porque tiene su mercado Spot podemos hacer swap, transferencias a través de la cadena con fees bastante accesibles y moviéndonos entre Polkadot, Binance, Smart Chain e Ethereum Ethereum se comunica con Polkadot a través de la Ethereum Virtual Machine tiene una Bolt para poder hacer staking y obtener beneficios por dejar nuestra moneda en stake y básicamente estos son algunos de los socios grandes con los que trabaja Ban Protocol, Wovi Global el Exchange bastante grande PayDAO, NGC Ventures entre los más conocidos que más está aquí CMS, Kinetic DockDAO y Black Age Moonruck Capital y Vendetta Capital entonces cuando vemos acá las principales los principales servicios de este ecosistema encontramos a Builder que es la app la app personalizada que permite a los usuarios apostar, construir y reclamar recompensas por tener sus tokens en lina en stake y con eso se construye el LUSD como les decía es un principio parecido a los que conocieron el proyecto de Terra cuando se dejaban stake Luna se podía acuñar USD aquí lo importante es ver si están tomando medidas diferentes y es lo que estaba leyendo que sí me parece que lo están haciendo entonces esta DApp personalizada permite a los usuarios apostar construir y reclamar tokens lina y ganar recompensas de apuesta y una parte prorrateada de las tarifas o de los fees que se cobran dentro del exchange se está colateralizando el token lina para construir el LUSD es muy parecido y las recompensas se pagan semanalmente por dejarnos nuestros tokens en stake aquí vemos también que este es el exchange descentralizado ya lo vamos a ver en vivo con este propio intercambio descentralizado patentado que permite a los usuarios comprar activos líquidos con liquidez ilimitada y sin deslizamientos permitiendo diversificar las ofertas actuales de activos líquidos incluyen activos digitales materias primas y los propios índices de negociación digital temáticos seleccionados ahí podemos gastar los LUSD para acuñar en monedas lina o line-ear es muy parecido al principio aquí tenemos también una opción para hacer intercambio entre estas tres blockchains la Binance Smart Chains la Ethereum y la Polkadot básicamente son pues de las más importantes para el ecosistema DeFi ahorrando costos con fees muy muy atractivos muy asequibles y con blockchains muy rápidas estas son blockchains con una velocidad y transacciones por segundo bastante eficientes entonces eso es un factor determinante y atractivo y esta es la bóveda con la cual nosotros generamos rendimientos por dejar nuestros linas en stake o bloqueados o armar un liquidity pool de lina con LUSD para ganar de manera pasiva y eficiente el interés pagado en tokens ya sea en stablecoin de lina en BUSD o con el mismo token nativo de la plataforma que se llama lina entonces también podemos como lo vemos acá crear estos liquidity pools con los cuales podemos dejar en stake nuestras monedas lina para ir acuñando los tokens nativos o la stablecoin mejor LUSD de esta manera podemos tener acceso a estas recompensas por estar gestionando nuestra liquidez podemos ganar BUSD y podemos reclamar también LUSD cualquiera de las dos stablecoins las podemos reclamar o en su defecto seguir acuñando y acumulando linas cuando entramos ya en las bóvedas nos podemos conectar yo estoy aquí conectado con mi safe pal simplemente hay que agregar la el token lina a la blockchain tanto de ethereum si usted lo quiere así como la de la de la Binance Smart Chain yo lo hice agregándola a la Binance Smart Chain como ya la tengo aquí agregada entonces simplemente yo podría colocar este liquidity pool ganando un 38.76 puntos 76 74% para ir reclamando ya las utilidades o las recompensas este es el builder donde podemos hacer también stake hacer quemar y reclamar y transferir y hacer un intercambio de los diferentes pares con los que podemos armar pools de liquidez y este es el exchange descentralizado en el cual podemos participar en el mercado spot o en el mercado de futuros dependiendo de su gusto en futuros encontramos pares como BTC perpetuo y ethereum perpetuo en el mercado spot si hay 20 pares con los que podemos operar como como ADA contra USD B&B contra USD BTC CAKE Polkadot Deuterium euro contra dólar que me parece interesante este es uno de los pares más transados en el mercado forex entonces que esté aquí pues es bastante atractivo para los amantes del trading está también la moneda el yen japonés contra el dólar Shailin contra el dólar Polygon Matic contra dólar que más encontramos acá TRX contra dólar encontramos oro y plata contra dólar que son bastante transados también en el mercado normal de forex entonces encontramos unos pares que son bien atractivos para tener en cuenta la forma de conectarse como les decía muy sencillo yo lo estoy haciendo utilizando mi safe pal de esta manera estoy conectándome de manera segura y simplemente con darle clic aquí en connect recuerden que solo le doy clic en el logo de de meta más pero no me estoy logrando con mi billetera meta max sino esto me abre el pop up de safe pal y ya estoy conectado con mi safe pal utilizando la binance smart chain como red entonces esta es la información que quería compartirles está también el white paper para que ustedes lo lean se los dejo en la descripción del video de esta manera ustedes pueden documentarse lo mejor posible para que miren este proyecto a fondo y validen si puede ser de su interés o no lineear como se los venía diciendo lo estoy revisando desde hace un par de semanas porque aparece mucho dentro de binance es un par que tuvo una explosión el 27 de mayo subió ahí fue donde lo puse en mi radar subió un 168% ya lo descendió pero igual son son movimientos bastante bruscos y por eso dije wow este par nunca lo había visto no sé que es lina empecé a revisarlo y así es que llegué a esta información que quise compartirle con todos ustedes en el canal nos vemos en la siguiente entrega un feliz día para todos hasta la próxima vamos a ver